Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplot TK. Hoy os traigo una nueva revisión del mazo que fue de los más dominantes el año pasado. Estoy hablando ni más ni menos que de la White Winnie. La White Winnie, pues bueno, quedó olvidada cuando estándar rotó hace unas semanas. Salieron de estándar cartas tan importantes como Historia de Benalia o cosas por el estilo. Un montón de cartas perdió el mazo y la gente se ha olvidado completamente de él. Pero ya hay por ahí algunos bros que están jugando este mazo y con buenos resultados. Es cierto que quizás el metajuego no acompaña demasiado actualmente, pero es una baraja que hay que tenerla en cuenta. Vamos a probarla un poquito ahora, ¿vale? Hacemos como siempre un pequeño deck tech del mazo. Os dejo en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja para que podáis exportarlo directamente a Magiq Arena. Echad un ojillo a la descripción del vídeo porque siempre hay algunos enlaces que pueden resultar interesantes además, ¿no? Y ya os digo que uno de los problemas de este mazo es el metajuego, no el mazo en sí. El mazo es muy bueno, lo vais a ver ahora. El mazo dice, ¿cómo se despliega y qué poder representa? El problema es el metajuego que está plagado de barajas de Jeskai, de Fuegos de la Invención o barajas de Golos y Cañón de los Muertos, ¿no? Y son pairings malos. Son pairings malos porque tienen muchos removal para matar tus criaturas. Tienen muchas formas de poner criaturas para bloquearte en mesa, ¿no? Por ejemplo, el mazo de Cañón de los Muertos y no son buenos pairings. Sin embargo, este mazo va muy bien contra cualquier otro mazo agro en general. Va bastante bien. Llena la mesa de bichos, los hace gigantes, te ataca y te mata. Lo vamos a ver a continuación. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos? El año pasado, si os acordáis, había un par de criaturas que eran 2-1 por un mana blanco. Lo que solemos llamar en Magic, leones de la sabana. Bueno, porque la original, en la primera colección de Magic, había una criatura que por uno blanco era un 2-1 y se llamaba león de la sabana. Y en aquellos tiempos, bichos que pegasen más de lo que costasen, era rarísimo. Era uno de los poquitos. De hecho, por un mana era el único que pegaba dos de todos los que existían. Por eso era una referencia, era una de las claves de los mazos agresivos, ¿no? Junto al Kirape. El Kirape era el otro bicho que por uno rojo era un 1-1, pero que si controlabas un bosque ganaba más 1-2 y era un 2-3 por uno rojo en la baraja roja verde, ¿no? Entonces, esos bichos son muy legendarios y cuando veis alguna criatura que por uno cuesta 2-1, muchos de los antiguos, de los viejos como yo, lo vamos a llamar león de la sabana, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos nuestro león de la sabana este año. Han salido dos del formato, pero nos han dejado otro, el caballero venerable, así que buen sustituto. Tenemos ejecutor de lunas de la ley, sencillamente es un buen drop de coste 1-1-2. Estadísticas un poquito por encima de la media. Y además tienes la ventaja de poder girar criaturas de coste 2 o más, ¿no? Que le sacaremos partido a ello. Ada Matriarca, por 1-1-1-1 vuela, ¿vale? Bien, es una buena carta, o sea, es decir, las White Winnings el año pasado llevaban cartas de este estilo en algún momento de la temporada. Sé que luego, cuando ya se asentó bien la baraja White Winning, dejaron de llevar las voladoras de coste 1-1-1, voladoras y tal. Pero este tiene doble uso, la puedes jugar para dar más 2-1 y diréis, bah, ¿y para qué vas a dar más 2-1? ¿Pagas 2 para dar más 2-1? Hombre, es un extra, es un 2 por 1, pero es que además da volar. Así que si puedes pegar de 6 volando con un Luxo envenenado, es que hay ganado partidas de esa manera, por eso lo digo, ¿vale? O sea, no descartéis, no desdeñéis la posibilidad de hacer el más 2-1. Mata gigantes, mata gigantes, otra criatura muy similar, pero muy similar al Ejecutor de Runas de la Ley. Solo que, contra los mazos de criaturas, es muy bueno. Es muy bueno porque destruye las criaturas potentes. Por ejemplo, mata engendros del caos, el 4-4, vuela, roya, negro ese que hay por ahí que pega tanto, ¿no? Mata a los Ceratops, las criaturas verdes grandes, si te enfrentas a algún mazo verde o rojo verde, Gruul... Ese tipo de criaturas mata también, por cierto, a la Bestia Buscada, que es una de las mejores criaturas del formato. Se está jugando poco, pero porque el metajuego no se lo permite, pero mata, por ejemplo, ese tipo de criaturas, ¿no? Y 4 Pegasofiel, que es cierto que no puede atacar solo, pero como lleva tantísimos bichos... Ahora vais a ver que llevamos muchísimo más bichos de lo que parecen. Solamente en el coste 1 tenemos 4, 8, 12, 16, 20 criaturas. La idea es hacer bicho, segundo turno, bicho, bicho, tercer turno, bicho, 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 bicho... Ya me entendéis, ¿no? De tal manera que el Pegasofiel podrá atacar, ¿no? Además, segundo turno, Drops de coste 2. Tenemos un recaudador de diezmos que dificulta que el oponente pueda jugar hechizos o activar habilidades en tu turno y que cuando muere deja un token 1-1 volador, o sea, otro 2x1, digamos, y darle alarma. Dar alarma está guay porque, digamos que temes que el oponente te juegue un efecto tipo ira de dios, ¿vale? Pues te quedas enderezado con tu dar alarma. Que tira la ira, bueno, pues al final del turno tiras dar alarma. Que no tira la ira, al final del turno tiras dar alarma. O mejor aún, puedes tener una formación inquebrantable preparada para salvar a todos tus bichos. Si tira la ira, salvas tus bichos. Y si no la tira, al final del turno haces dar alarma, ¿entendéis? O sea, quiero decir, este tipo de hechizos instantáneos que pueden poner criaturas o que dan indestructible a tus criaturas son muy buenos contramazos de control. Por eso llevamos tres formación inquebrantable. Además, la formación inquebrantable contra agro también es crucial. Contra agro es como un ataque gratis. Le pones un contador más 1-1 de tus bichos, vigilancia, indestructible, atacas gratis. Que entra daño, entra daño. Que no entra, pues no pasa nada. Se quedan enderezadas y con un contador más 1-1 para el siguiente turno. Y una copia random de Gideon. Se podrían llevar un par de Gideons o tres. Yo no llevaría más de dos, sinceramente. En esta versión yo he dejado un solo Gideon. Pero es que no es muy bueno en este metajuego, como os digo. Hay demasiado Removile. Removile contra Prince Walkers. Removile contra criaturas. Efectos de exiliar. Bloqueadores 2-2 de los cañones de los muertos. Y al fin y al cabo este Gideon no es tan bueno, ¿no? Cuatro copias de Tribunal del Conclave. Es uno de los mejores Removiles de formato. Y en un mazo de muchas criaturillas lo vas a poder jugar incluso gratis. Así que es muy bueno. Y obviamente, todos los mazos de criaturillas pequeñas con blanco, pues llevan lo que se han venerado. Cuatro copias para hacer que tus criaturas crezcan y sean amenazas más serias, ¿vale? Bueno, pues llevamos criaturas voladoras a tener en cuenta, ¿de acuerdo? O sea que si puedes dopar tus criaturas voladoras, formación inquebrantable, etcétera, 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 lo que se han venerado se hace aún mejor, ¿no? Vale, de tierras. Pues es un mazo mono blanco, así que básicamente solamente llevas llanuras. Llevamos dos Castillos del Valle de Arden. Es una carta que cuesta... O sea, hay que girar cinco tierras en total para activar su habilidad y poner un token 1-1, lo cual es tristísimo. Pero bueno, es lo que hay. Así que rara vez le vas a poder sacar partidos de tierra. Pero bueno, si en diez partidas le consigues poner un token 1-1 con esto, ya te puedes dar por satisfecho. Algo es algo. No estorba porque al fin y al cabo da mana blanco y con una llanura pues entra enderezado. Y una copia random de distrito movilizado, precisamente contra estos mazos que digo que llevan iras, ¿no? Haces distrito movilizado, atacas de tres, ¿no? O sea, está bien. Cuesta cuatro activarlo, pero es gratis, digamos. Es un mazo que es una mono blanca, ¿vale? Y no llevas hechizos que cuesten triple blanco, como el año pasado que sí que teníamos. Teníamos el Benalise Marshall que costaba triple blanco, ¿no? Y entonces no podías dar este tipo de tierras. Pero en esta versión mono blanca no hay ningún tipo de problema. Vale, vamos a jugar. Como digo, yo no jugaría estos mazos en ranked a día de hoy porque lo vas a pasar fatal. Por eso no lo vamos a jugar en ranked. Lo vamos a jugar en partida normal, partida amistosa, porque me lo voy a tomar como un mazo pues para pasar el rato, para divertirse, echarse unas pachanguitas y recordar los buenos tiempos. Realmente si lo jugase mucho y viese que gano a las barajas de Golos o que gano a las barajas de Age of Sky y Fuegos de la Invención o a otros mazos de criaturas, digo, a lo mejor habría que probar este mazo un poquito en ranked. Pero sinceramente a día de hoy yo no os lo recomiendo para rankear. Hay mazos mucho mejores para rankear que estos. Cualquier mazo basado en criaturas pequeñas, sobre todo los mazos blancos, los mazos de criaturas blancas pequeñas, no os recomiendo nada en el formato actual. Porque son muy planos. Son juego bichos, ataco, punto. No hacen ninguna otra cosa. Veis, mazo de cañón de los muertos. A ver qué podemos hacer contra él. Obviamente salimos con un... Con el 2-1 que pega 2. O sea, la única baza que tenemos es que es un mazo relativamente lento el suyo, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es jugar la mayor cantidad posible de criaturas para meter los exodones venerados en juego. Es que además el problema es que ahora los mazos de cañón de los muertos encima llevan iras de Dios. Por el gigante ese que hace lo de la mano, que te hace una ira y tira la mano. A ver si nos lo tira. Bueno, a ver si no nos lo tira, que no quiero perder. Es posible que la jugada más inteligente sea el Gideon antes que los roxodones venerados, ¿eh? Para seguir metiendo presión. Uy, esta formación inquebrantable... Esta formación inquebrantable hace que nuestros bichos sean indestructibles. Esto cambia la jugada, ¿eh? Vamos a meter el Oxodón. Ahora sí que lo meto. Y el turno que tire el gigante ese que hace la ira... Hacemos formación inquebrantable y listo. ¡No! Ya es mala suerte. No suelen llevar esta tierra porque no les suele compensar perder tierras. No podemos hacer otra cosa. Tendremos que jugar al Gideon. Activamos su habilidad. Le damos... Da igual. Supongo que... Vínculo vital. Atacamos y listo. Por cierto, la habilidad del menos seis... Del Gideon... Es exilia cualquier permanente. Podemos exiliar un Cañón de los Muertos, por ejemplo. Decido conceder porque saca la tasca de tierras. ¿Veis lo que os decía? Es que... Sacrificar tierras en el mazo de... De Cañón de los Muertos... No... No es buena idea. Es cierto que nos ha hecho un 3x1. Muy guapo. Nos han dado una... Una quinta copia de Rara que ya teníamos. Entonces por eso nos ha dado 20 gemas. No es muy buena idea sacrificar tierras en ese mazo. A pesar del 3x1 que nos ha hecho brutal, ¿no? Seca la tasca de tierras y ha concedido. Si no tenía nada inmediato para quitarse en medio el Gideon... Viste, el Gideon es bueno en este tipo de situaciones de... Obviamente, la situación es tipo ira de Dios, ¿no? Ira. El Gideon sobrevive porque es un Plisswalker, no es criatura. Y en mi turno se convierte en criatura que además es intestructible también. O sea que tampoco la podría matar. De forma de destruir. Exiliarla sí podría exiliarla, pero destruirla no. Hay menos efectos de exiliar hoy en día, la verdad, en el formato. Hay alguno, pero hay menos. Y en nuestro turno menos aún. Salimos nosotros, son muy buenas noticias. Dependiendo del mazo al que nos enfrentemos, merece más la pena salir con el Matagigantes o con el Hada Matriarca. Voy a salir con el Hada Matriarca. Con el Hada Matriarca. Por si es un mazo de criaturas, poder usar el Matagigantes más adelante. Puede ser una Simic Flash. O sea, con esta tierra la llevan la Simic Flash. Como digo, esta tierra la llevan la Simic Flash y las barajas como la anterior, de Cañón de los Muertos. El Matagigantes lo he jugado... Ahora rojo es Cañón de los Muertos probablemente, ¿vale? El Gideon pega mucho. Es lo que os decía antes. Creo que voy a meter el Gideon en mesa. Por si tiene efecto tipo de heredos en algún turno próximo. Sí, le podría involucrar al Pegaso este. Pero yo qué sé. Si tiene... Siempre me pongo en lo peor, la verdad. Y si tuviese un Unsalmon... Es que ganar vidas a nosotros no va a cambiar la partida, ¿sabéis a qué me refiero, no? ¿What? Pues sí que tenía efectos tipo ira de dios. Dar el arma a un recaudador de diezmos. Dar el arma. Dar el arma porque nos puede permitir jugar un Luxambran al siguiente turno. Se ha atascado en tres tierras. Vamos a ganar estas partidas todas porque se atasca nuestro rival. Le vamos a dar vigilancia. Y entonces... Si atacamos con estas dos... Me da para jugar el Luxodon venerado. Es más, es que aunque tenga algún tipo de efecto ira de dios... El Luxodon sobre... Sabotaje siniestro. Nos ha fastidiado porque ya no podemos jugar el Luxodon. Pero bueno. Creo que está perdido. Me quedan solamente seis vidas. Le podemos exiliar una tierra incluso con el... Con el Gideon. No quise atacar con las dos tokens para poder jugar el Luxodon venerado. Pero como nos contó otra vez... Qué pesadito, ¿no? Tenía que haber jugado el bicho antes. Joder, pues hemos ganado dos partidas un poco gracias al Gideon. Quizás me debería plantear llevar un par de copias más. Una copia más como mínimo. Y quizás dos más. Pues hemos ganado con el Gideon a dos partidas. A lo mejor habría que meter algún Gideon adicional. Visto lo visto, ¿verdad? De hecho, uno tiene que ser listo. Si ganas dos partidas que son malos pairings... Gracias a una carta concreta... De la cual llevas una copia random que te ha salido... Quizás deberías empezar a plantearte que deberías llevar más de estas, ¿no? ¿Qué carta podría ser quizás la más floja de este mazo? Voy a meter como mínimo un Gideon más, ¿vale? Venga, hay que saber leer estas cosas. Pues sabéis que si meto un Gideon más podríamos quitar el... No, es que justo es cuando el Distrito de Movilicidad empieza a ganar. Llevamos en total 19-20 tierras. No podemos llevar menos tierras, yo creo. Podríamos quitar un Tribunal del Cónclave, quizás. O incluso una formación inquebrantable. Que es precisamente... O incluso podríamos quitar un Pegaso Fiel. O un Recaudador de Diezmos. O un Dar Alarma. ¿Qué tal un Recaudador de Diezmos? No me gusta... O sea, no me parece... Vamos a seguir con la estrategia así como estaba diciendo. Vamos a meter un Gideon más en vista de que hemos ganado un par de partidas gracias a él. Hemos visto que puede ser efectivo contra iras de Dios. Y hay bastantes efectos iras de Dios. Así que venga, vamos a meter el segundo Gideon. Yo no metería más de dos Gideon, de todas maneras. Salvo que ganemos otra partida más con él y entonces meto el tercero. Lo vamos a ver ahora. Pues uno a veces se equivoca, ¿no? Comete errores. Me voy a quedar esta mano, ¿eh? Me la voy a quedar porque con una sola tierra funciona. ¡Oh, calamidad! Con una sola tierra funciona. Y si robamos la segunda tierra, pues mejor todavía, claro. Creo que deberíamos ganar nosotros un poco gracias al Gideon y a la formación inquebrantable. Pero necesitamos la tercera tierra para eso. Este se está ganando el bloqueo. Lo voy a bloquear, que es que marca demasiada diferencia. Marca demasiada diferencia un escupebrasas con segundo turno de desfile de la camina. Si ahora juega una Chandra, estamos fuerísima. Esa no es mala tampoco. Esta tierra... Vale supe sonoro. Ojo que es que nos mata ese bicho. Pega de... ¿Cuánto pega? Pega... ¿Cuánto pega esto? Si es que pega cinco, ¿no? Con esto. Si hace Chandra ahora hemos perdido. Creo que nos mata, ¿no? Este mismo turno. A ver. Nada, la podemos bloquear, ¿no? Con el Pegaso fiel. Claro, al poner tokens la podemos bloquear. Pues bloqueada queda. Y no nos ponemos diez. Y matamos la Chandra. Matamos la Chandra y tenemos bloqueador. Es que yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Ojo, qué partida más rara. Me he visto perdido y yo no. Pero digo, ah, claro. Luego, si bloqueo con este un token, puedo bloquear con el Pegaso fiel al 1-3. Ahora... ¡Puah! Pero este hombre lo tiene todo. Bueno, nosotros también. Lo vamos a meter en mesa como criatura. Ponemos dos tokens. Tribunal del conclave. Nos quitamos el Torbrand del medio. Y el siguiente turno... Con el Gideon dándole vínculo vital al caballero de venerable, ganamos cuatro vidas. A ver si es suficiente para ganar esta partida. Vale, ese hecho que no... No es tan preocupante. Le matamos la Chandra otra vez. No hemos perdido en absoluto. Le matamos la Chandra one more time. Le pegamos un daño y yo creo que vamos a dejar un token para poder bloquear. Y subimos a 12. Joder, qué partida. La verdad es que últimamente están saliendo unos vídeos súper guapos. Me estoy divirtiendo muchísimo grabando los vídeos porque están saliendo partidas muy buenas. Ya sea ganando o perdiendo. La verdad es que encima estamos ganando la mayoría. Pero siendo partidazas todas ellas. Ya hemos ganado. Si este Gideon es que no puede con él. Le hace dos daños al Gideon. Cuidado. Pero... Dice Gideon. No sé si lo habéis oído. Me lo ha matado. Qué desgraciado. Vale, somos letales el siguiente turno. Decide conceder. ¡Wow! Esta partida ha estado muy buena. Ha estado muy guapa esta partida. Ha sido muy buena partida. Bueno, yo creo que vamos a concluir aquí. Que ya hemos visto bastante un poco el funcionamiento del mazo. Pues, a ver. No estamos en ranked, ¿vale? Tenedlo en cuenta que los mazos no son súper óptimos. La baraja de Calamidad no es la mejor baraja del mundo. Le ha salido todo. Le ha salido todo lo que le podía salir. Y esta partida, one more time, hemos ganado. No hemos ganado gracias al Gideon. Pero ha vuelto a funcionar bien, ¿vale? O sea, yo pensaba que Gideon quizás no era tan bueno en este mazo. Lógicamente no lo he podido jugar mucho este mazo. Y como solamente llevaba una copia, pues no me había salido. Y me he puesto a grabar. Me ha salido un par de veces. Nos ha funcionado bien. Y esta tercera partida también ha hecho su trabajo, ¿vale? O sea, nos ha prevenido cinco daños a nosotros. Porque la ha tenido que matar haciéndole cinco daños. Y nos ha dado cuatro vidas dándole la habilidad a una criatura, ¿no? O sea, ha estado bien. Ha estado bien bastante potente. Bueno, pues no sé. Otra baraja rápida, otra baraja barata. Además, como hemos visto, no lleva demasiadas raras, ¿no? Si lo pensáis. Así que, de hecho, no he contado el número de raras que llevaba el mazo. Vamos a echar un poquito las cuentas. Que no sé si he echado las cuentas antes. Lo voy a volver a... Y además así lo repaso. Creo que no lo hemos mirado. Lleva. Los cuatro mata gigantes, ¿vale? Cuatro. Son importantes. Hay que llevarlos. Cuatro copias. Esto se puede cambiar, ¿vale? El recuadrador de diezmos, de hecho, he quitado una copia. Puedes cambiarlo por cualquier otra criatura de coste dos. O por más criaturas de coste uno que hay en el formato. Tendría que echar cuentas, ¿vale? Lo digo por si lo queréis montar este mazo. Que no sean raras ni míticas, ¿vale? Como digo, tienen sustitutos. Por ejemplo. Alcón de sanador podría ser una opción, ¿vale? No es mala opción, alcón de sanador. Se podría meter también testigo perseguido que sobrevive a las iras. Se podría incluso orientar un poquito al tema de ganar vidas y meter compañero de manada de Hany y los alcones de sanador. No es tan malo el esgrimista hábil. En este mazo que tienes varias formas para adoparlo, ¿no? No es tan malo el pastor del rebaño en este mazo. No es tan bueno como la vanguardia de adanto que teníamos el año pasado, que es hacía indestructible, lógicamente. Pero tienes la opción de jugar la velocidad instantánea y regresar un permanente a tu mano. Algo que te vayan a matar y luego vives a jugar o algo por el estilo, ¿no? O sea, ojo. Si queréis podéis incluso, ya digo, quitar estas raras. Venga, llevamos cuatro raras seguros. Y tres siete. Esta sí que es importante. Estas tres raras hay que llevarlas. Y estas cuatro también. O sea, fijas son cuatro. Y cuatro ocho. Y tres once raras. Once raras y dos míticas. Estos son prescindibles, estas tierras. Es que al final son pocas raras llevar catorce o quince raras en este estándar. Que los mazos llevan veinte, treinta, cuarenta raras. Es apoteósico, ¿vale? Así que dentro de lo que es el formato estándar es bastante budget. Y además es posible que tengáis ya las cartas del año pasado, ¿no? Los loxodones. Una carta que mucha gente tendrá, pues porque la verdad ha jugado incluso las formaciones inquebrantables también del año pasado. Lo que sí que es cierto es que esto es nuevo, de este año hay que pillarlo. Esto es sustituible. Esto es nuevo de este año, pero es sustituible. Igual que esto es totalmente prescindible y sustituible en esta baraja, ¿vale? Por una llanura y punto. Vas a hacer casi lo mismo en el 99% de las partidas. Bueno, mazo muy chulo y divertido. Yo el año pasado jugué bastante White Winnie. De hecho llegué a Mítico. Al menos un mes llegué a Mítico con White Winnie. Un mes o quizás incluso dos. Una baraja... Y yo creo que esta, con esta baraja y este mazo, tal como vemos, podríamos llegar también a Mítico. Bueno, espero que los vídeos os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!